Hablando de Formosa, de la deuda de Formosa, bueno de Formosa, vos decís que Ernesto Telenbaum nos mandó un dato sobre nuestro amigo Krivinsky. ¿Se acuerdan de Krivinsky? Hablamos varias veces de él, un fanático de Gildo y Frank. Alguna vez lo definimos en este programa, Krivinsky, como una gota de boludo en estado puro. Vieron que en Francia hay un museo que se llama el Museo de Pesas y Medidas, que es donde está el Metro Patrón. El Metro Patrón es un metro hecho de un material inalterable para que la gente, cuando hacían congresos de mediciones, dijeran, bueno, ¿cuánto mide un metro? Andá y mirá. Entonces estaba el Metro Patrón, que es como el Metro Universal. Bueno, Krivinsky es el boludo universal, digamos. Es el boludo patrón, es como un boludo en estado puro, en vacío. Ahora lo que sabemos, gracias a esto que nos manda Ernesto, que Krivinsky en realidad no es ningún boludo, que Krivinsky más bien es un chorro, no un boludo. Primero, veamos a Krivinsky para que te acuerdes de él, diciendo que nuestra campaña por el agua en Formosa era mentira. Míralo. La nata miente. Pero podemos quedarnos con las dudas. Argentinos y argentinas, les está mintiendo la nata. Les está ahora encima de mentirle, les saca plata, les mete la mano en el bolsillo para obras que no existen. Bien, ahí lo tenés amigo Krivinsky. Mirá ahora esto que sigue, este facsímil. A ver si lo tenés ahí. No, no, esto es carne para todos, es otra cosa. Ahí está. Provincia de Formosa, orden del pago presupuestario, publicidad y propaganda. ¿Cómo es esta historia? Un periodista de ahí, de Formosa, que se llama Leo Fernández Acosta, periodista de Radio 1 y del Comercial, publicó en su Facebook esta orden de pago del gobierno de Gildo y Frank, como, ponerle comillas, incentivo, para Krivinsky. El gobierno de Formosa le paga 30 lucas por mes. Esa es la factura, lo que veías recién. El concepto de publicidad y propaganda televisiva. Es la orden de pago 653 del Ministerio de Economía de Formosa, esto que ves en el salario de marzo del 2014. Ojo que no es el sueldo. Aparte, Krivinsky cobra en Canal 11. Ni tampoco son los 3.000 pesos por día de viáticos que le garpan el gobierno. Son 30 lucas aparte. En Formosa, que con 30 lucas te compras una provincia y media. Bueno, la denuncia de Fernández Acosta armó terrible revuelo en la provincia y muchos directores de FM, está lleno de FM en el interior, manifestaron su repudio. A las radios las hacen trabajar gratis con compromisos que nunca se cumplen y solo le dan unos pesos durante las campañas, mientras estos personajes del estilo de Víctor Hugo Morales cobran fortunas en forma mensual, dijo una web que se llama Noticias Web, levantando declaraciones de un conocido locutor de ahí, del medio, en Formosa.